¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos, espero estén súper bien. El día de hoy vamos a preparar un delicioso pastel de zanahoria. Y comenzamos por los ingredientes. Muy bien, pues ahora en un refractario, en un bowl o en un topercito donde ustedes se acomoden, vamos a agregar lo que es la mantequilla, vamos a comenzar a cremar, a suavizarla, para después ir incorporando lo que es nuestro azúcar mascavado y a cremar completamente nuestra mezcla. Bien, pues aquí está otra opción. En este caso podemos utilizar lo que es la batidora manual. Vamos a integrar completamente, poco a poco, y vamos a agregar lo que es nuestro azúcar mascavado, como les había comentado anteriormente. Vamos a cremar y después de a uno por uno vamos a ir agregando lo que son los huevos. Yo en este caso agregué lo que fue la mitad primero y la otra mitad conforme fui batiendo o incorporando en la mezcla los fui agregando. Pero esa decisión, no importa el orden, pueden agregarlos todos juntos, pero eso sí, revisen uno por uno que estén en perfecto estado. Un dato súper importante, recuerden que cada que agreguen secos, como en este caso yo tengo harina, royal y canela, tienen que ir completamente cernidos para evitar esos grumitos desagradables al cortar nuestro pastel. Bien, pues continúo aquí batiendo lo que son mis tres ingredientes, como se los había comentado, harina, canela y royal. Vamos a agregar poco a poco mientras mi batidora está funcionando hasta integrar completamente bien. Listo este proceso, vamos a quitar todos nuestros bordes y los sobrantes que quedaron de harina en nuestro bowl. Vamos a mezclar completamente bien hasta integrar. Y después de ello vamos a agregar nuestra zanahoria poco a poco en partes hasta integrar completamente bien. Vean nada más lo hermosa que está la zanahoria, está súper fresca, súper bonita la mezcla, se está viendo excelente. La verdad es que queda delicioso este pastel, invito a que lo preparen, está súper fácil, súper sencillo, de verdad queda espectacular. Bien, en este momento pueden agregar lo que son las pasitas, si ustedes desean pueden agregarlas en una tacita de agua y hidratarlas anteriormente. A mí no me gusta porque da un sabor súper diferente, pero pueden hacerlo. También queda delicioso, es a su criterio. Bien, aquí les muestro, tengo jengibre, está completamente lavado. Lo voy a pelar, a cortar y voy a rayar unos pequeños trozos en mi mezcla. Voy a mover completamente bien hasta integrar. Y después de ello, si se dan cuenta, tengo dos moldes de 24 centímetros ambos. Están con papel encerado, enmantequillados y enharinados. Voy a agregar mitad de porción a cada uno de ellos y los voy a llevar a horno. Obviamente recuerden que tiene que estar precalentado a 180 grados durante 15 minutos antes de meter nuestros panes. Para que tengan una cocción perfecta y los vamos a dejar ahí durante 30 minutos. Bien, aquí les dejo los ingredientes y el tipo de marca que estoy utilizando para realizar mi merengue y poder decorar mi pastel. Muy bien, pues aquí voy a agregar lo que es una taza completa de crema para batir. La crema tiene que estar completamente refrigerada para que aumente su volumen. Ese es un punto súper importante. Listo, pues vamos a agregar el azúcar glas mientras la batidora está en función. Vamos a comenzar a batir completamente hasta lograr un espesor y una consistencia hermosa como la que están viendo ahorita. Miren, observen. Observen muy bien la consistencia que dejó esta cremita con el azúcar glas. Vean nada más, sacudo con aspas, me pongo un poquito en mi dedo y de igual manera no se cae. La consistencia es más que perfecta. Un punto súper intermedio entre estas dos imágenes que van a ver en este momento. Si ustedes solamente desean hacer su puro pastel de zanahoria, lo desmoldan, lo dejan enfriar, le agregan azúcar glas y listo para degustar. Bien, les comento, aquí yo reservé una taza de zanahoria con media taza de almíbar, que es agüita con azúcar, para evitar que se oxidara mi zanahoria en lo que yo preparaba mi pastel y mi crema para batir. Muy bien, pues ahora vamos a desmoldar el pastel y vamos a retirar poco a poco el papel encerado. Para así poder agregar poco a poco el betún de queso que tenemos reservado, lo vamos a acomodar de tal manera para que al momento de poner la segunda capa, quede completamente esparcido en todo nuestro pan y podamos colocar la segunda base y quede súper bonito. Recuerden muy bien que aquí la receta del betún de queso ya la habíamos realizado, así que se las dejo en la cajita de descripción por si desean tomarla o de lo contrario pueden si quieren agregarle solamente yogur natural y también queda delicioso. Vamos a comenzar a decorar, voy a colocar un poco de crema para batir en la parte de arriba y con ayuda de una manga pastelera me voy a apoyar para colocar en la parte de en medio y parte baja de mi pastel y comenzar a espatular. Listo, pues en este momento ya terminé, está completamente lindo y hermoso mi pastel. Recuerdan que les había comentado que tenía yo una zanahoria en almíbal, muy bien pues es esta, ha llegado el momento de utilizarla, la dejé escurriendo para poderla ocupar y que quede hermoso mi pastel. Vamos a colocar la zanahoria alrededor de todo nuestro pastel, girando poco a poco sin presionar para que nuestros dedos no queden marcados en nuestro pastel y no se vea feo. A un costado cuento con una manga pastelera a la cual le agregué unas gotitas de colorante vegetal y también le agregué crema para batir y con ayuda de una boquilla y presión sobre mi mano hacia el pastel voy a realizar un rosetón para que se vea hermoso también. Cabe destacar que la creación, la decoración y la imaginación que ustedes le pongan a su pastel es a criterio propio. Hagan volar su imaginación para que su pastel quede bellísimo, hermoso y antojable. Continúo colocando un poco de zanahoria rallada por la parte de arriba También le agregué yo aquí una ramita de hierbabuena para que contraste perfecto con el color de mi pastel Y terminando con la decoración agrego chocolate blanco y amargo completamente rallados Como se pueden dar cuenta lo esparzo en la parte de enfrente agregando poco a poco para que se vea hermoso y luzca maravilloso mi pastel Ha llegado el momento esperado donde lo podemos cortar, degustar y probar y saber que tan delicioso nos quedó este pastel Vean lo delicioso que se ve y apenas estamos comenzando a partir nuestra deliciosa rebanada La verdad quedó exquisitamente perfecto, delicioso Y pues bueno, con una buena taza de café, un vasito de chocolate en compañía de toda tu familia La verdad es que es algo súper fácil y sencillo de preparar Y para degustar les va a fascinar a todos Sin más que decir, muchísimas gracias y los espero en el próximo video Espero les haya gustado